Puerto Varas amaneció hoy conmocionada después de una noche de angustia. El saldo de la erupción del Calbuco indicaba más de 4.000 personas evacuadas, cerca de 200 albergados y el colapso de algunas de las principales vías de conexión para los sectores rurales aledaños al volcán. Después de recorrer Colonia Río Sur y de obtener las primeras imágenes del volcán Calbuco en el día post-erupción, llegamos hasta el río Pescado. Aquí las imágenes de la crecida del río son elocuentes. Sin embargo, el escenario más dramático se daba en Ensenada, donde los daños, algunas estructuras y la presencia de ceniza en caminos y propiedades era evidente. En la zona, casi el 100% de los vecinos acató la orden de evacuar, mientras que en otros sectores cercanos, como Colonia Río Sur, los lugareños se quejaban de la falta de preparación e información. Yo creo que eso es lo más desesperante, que jamás nosotros no sabíamos por qué lado tenemos que huir, por qué lado hay que evacuar. Acá ya no hay ninguna preparación, nadie la ha subido. Mire, el año pasado, porque yo trabajaba en el liceo de Glimonti, el año pasado vinieron unas charlas de los de Cernagiumín, ¿ya? Y después al rato dijeron ya, ¿quién va a hacer sus consultas? Yo paré el dedo, que muchos se reían, entonces yo, mi pregunta fue al especialista, yo le digo, cuando pase algo en el volcán, ¿por qué lado nosotros tenemos que evacuar? Y él no me lo supo responder, no supo responder, entonces uno dice, ¿quién manda? En el futuro inmediato y mientras la erupción se mantiene en reposo, el gobierno adopta medidas de mitigación tras la visita de la presidenta Bachelet a la zona. Las clases siguen suspendidas en las comunas aledañas al volcán y los principales encuentros deportivos previstos para el fin de semana se suspendieron hasta ser reagendados. ¿Qué traerá mañana? La naturaleza tiene la última palabra.